Todos ustedes se preguntarán, 19, ¿por qué estás solo? ¿Por qué tu fondo está tan triste? ¿Y por qué no tienes ropa colorida? Y es que hoy les vengo a hablar de todo corazón y les tengo que decir toda la verdad Y es que soy el impuesto ¡Pero en amor! Parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y hoy vamos a ver Amok Oz, el Amon Daz, en realidad virtual, en 360 grados, en 360, Full HD, 4K, un link por mega pulloa ¡Sí, señor! Y libre de virus, así que acompáñenme en esta hermosa aventura No olvides suscribirte y activar la campanita para pertenecer a esta hermosa familia Chiquitos, empecemos Vamos a empezar con el video Empezamos mal Empezamos mal Y segundo video, me pasa esto Parceritos y parceritas, no olviden comentar y dejar su comentario acá abajo Diciendo qué tipo de video les gustaría que yo hiciera para mi canal Ay, ahora sí Vamos a darle Vamos a darle ¡Aaah! Ya todo tiene sentido, el computador está muy lejos Y parcero, compra audífonos Largos, me toca jugar así para poder tener los audífonos conectados Listo, empecemos Bueno, parceritos y parceritas, como les había dicho el día de hoy Voy a hacer el impostor en el Amondas En 360 grados y... ¿Qué carajo le pasa a mis manitas? ¿Por qué mis manos están tan pegadas al cuerpo? ¿Quién diseñó esto? Y ni siquiera me puedo ver mis piecitos ¿Dónde están mis pies? O sea, es como si las manos las tuvieran pegadas Acá sí Májense uno caminar así con las manitos pegaditas Vamos a buscar a nuestra primera víctima ¿Dónde la encontramos? Ni siquiera sé qué mapa es este Nunca había estado en este mapa Ah, hola ¿Hay alguien cerca? Quiero asesinarlos Hola ¿Dónde han visto? Esperen ¿Por qué? El frasco de gasolina es tan grande ¿Cuándo han visto una gasolina tan enorme? O sea, eso es más grande que mi muñequito No tiene lógica Esta es la... Ah, esta es la parte de electricidad Ahí está el señor Morado Como si nada, estoy arreglando la electricidad Hola señor Morado, ¿cómo está? Qué linda maleta tiene Vengo a apuñalarlo Hola Ok, la sangre Yo quiero sangre No que lo partas a la mitad nomás Bueno, vamos a seguir buscando a las víctimas Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, izquierda Miren, los que le decía Esa gasolina es más grande que yo Es del tamaño de pie grande Debe medir unos 3, 4 metros Hola Acá hay uno Hola verde, lo asesinó Ah no, ahí también está el amarillo Están haciendo la misión de transferir datos Están haciendo equipo Les voy detrás La, 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 la Somos un trío de felices Lo que no saben es que yo me voy Con el amarillo Y a perseguirlo Amarillo Hola verde, ¿cómo estás? Mucho gusto Amarillo Que deje de seguirme Maldito Te voy a acusar Y voy a espichar el botoncito Rayos, espicharon el botón ¿Qué están diciendo? Sí, el verde estaba haciendo esa misión Y ahora El morado Estaba pasando la tarjetica La misión más difícil de todo el maldito juego Me desespera mover la tarjetica El blanco ¿Qué? Ah, el blanco Estaba conectando los cablecitos Y el amarillo Tú, ¿qué vas a decir? Ah, él estaba colocando los números del redactor ¿Y yo qué tengo por decir? Con mis bracitos acá Voy a decirles Soy inocente Crean Ah, ya entiendo Encontraron el cuerpo del azul El que asesiné El que partía la mitad Pero Creo que nadie lo vio Entonces continuamos Me voy detrás del morado Que nadie me vea Mirenle esas nalgas al morado No mentiras Está más plano que una tabla Que una tabla de surf Tiene más curvas Una sonrisa Observemos No hay nada No hay nada Disimulo Disimulo Y lentamente Porque no se mueve Ahí viene Hola señor morado ¿Cómo está? Estoy haciendo misiones Sí Y lo parto Lo parto a la mitad Con una lija Ese cuchillo ni filo Tiene Tiene más filo El cuchillo Con el que par Se me pone a cocinar Todos los días Y eso que a veces Me toca cortar La cebolla Con un corta uñas Ahora voy por el blanco Antes Toma papá No sabía que en el amón Cómo se podía lanzar Cuchillos a distancia Soy todo un ninja Y gano Ah no Me acusaron de nuevo El verde Sí verde Tú estabas haciéndolo En el laboratorio médico Y el amarillo Tú qué vas a decir Estabas llenando la gasolina Que mide casi 4 metros ¿Cómo llenas eso compañero? Es casi imposible llenarlo Y el rojo Yo Me están culpando a mí Yo no fui Lo juro ¡Victoria papá! ¡Victoria magistral! ¡Victoria papá! Tengo que decirle a parce Que compre unos audífonos Más largos Parceritos y parceritas Espero les haya gustado Este video No olviden dejar Su comentario Y darle like al video No sé qué más decir Es mi segundo video Y nadie me ayuda a grabar Parce me dice Haz lo tuyo Ni estupideces y ya Pero no Las cosas no son así fáciles Nadie Me ayuda a grabar Así que Si algún suscriptor Quiere venir Y sentarse acá En estas piernitas A jugar a montas Conmigo Aquí lo espero Nos vemos en una próxima ocasión ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!